Bueno, nos habíamos quedado aquí, tenemos que vencer al demonio de viento Vamos a atender con los enemigos débiles ahí, porque voy a gastar viales de sangre Voy a gastar los poderes y los enemigos para pelear aquí contra este enemigo Por acá, es que me gusta aquí, este huevo me gusta de antes de tener los jefes y de acuerdo Si acaso necesito farmear, pues farmeo El asunto es que cuento, que voy a gastar No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Veneno, veneno! ¡Veneno, veneno! ¡Ahí está! ¡Te fuiste, perro! ¡Te fuiste, perro! Fue una suerte. ¡No se interesa a todo! ¡Veneno, veneno, veneno, veneno! ¡Vo vó, veneno! ¡Vo vó! ¡Vo vó! ¡Vo vó, veneno! ¡Vo vó, veneno, veneno, veneno! Estamos avanzando Mira que guardamos Vamos a descansar Vamos a descansar Pero ese toro de los vientos Con un poquito de sangre de lo ven Le ponemos en frente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Evil magician. ¡No! ¡No! Debe estar a un octavo guaro, vamos por aquí. Vamos a ver calabaza, vamos a ver. No hay propietas de materiales. Elaborar bebidas, tal vez está así ahí. Tampoco tengo materiales. Elaboración de bebidas. Exacto, pero es una bebida. Ahora, tienda a comprar. Vamos a ver qué vender. Semillas de loto especial. No, no. No, no, no. No, no, no. Por acá será Oh oh, me late que hay que ver un monstruo de agua No, me late... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡No! ¡Dembolio! 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 ¡Pega fuerte! ¡Como he dado esto! ¡Bien! Me golpeó con el agua otra vez. Y para acá, noble de blanco. Ahí está, se murió ya. No me digas si se tiene una segunda etapa. No me hagas. ¡Bien! 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 ¡Demonio! ¡Me pegó! ¡No! No 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 Me ha matado Excelente, cada vez los enemigos más fuertes Viento y agua No 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 lo había agarrado No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Debe para acá, perro! ¡Debe para acá! No, me vio. No, déjame. Qué hijo de lana. No, déjame.